Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Miren, quiero mostrarles la piñuela. Este es el fruto de... ¿de qué piñal, va? De la mata de piña. Miren esto. Esta fruta sirve para hacer atol. Queda bien sabroso el atol de piñuela. Es bien sabroso. Voy a... Arrogarme aquí un... Una. Ahí está yendo. Esto sirve para hacer atol. Y... Bueno, se puede comer así también. Pero... Es más preferible comerlo... Comerla así en atol. Se arregla en atol. Aquí nosotros pues... Solo la... Preparamos ahí la... La piñuela. Le sacamos todo esto. Y... Se le echan algunas cosas. Canela. También se le echa... Leche parece... Bueno, ya no me acuerdo muy bien ni cómo se prepara. Pero igual el propósito es compartirles... Este video de la piñuela. Este es el fruto de la piña. Esta piñuela se hace cuando no... Cuando las personas no sacan el motate. El motate florella... Y luego crece eso... La piñuela. Así que cuando no se sacan los motates... Eso es lo que se cosecha también. La piñuela. Este piñuelo está bien grande aquí. Y quizás no les guste a las personas... Esta cosa... ¿Por qué no la han sacado? O la están dejando que se madure más. Vamos a ver si encontramos algo otra. Bueno, ya no hay ya. Así es que yo me quedé con esta nada más. Aquí está otra, pero está... Ya está seca. No se cuajo bien. Bueno, así es que ahí está amigos. Este corto video. Espero les guste. Y cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Gracias.